Una pena estoy sintiendo Me consuelo al recordarte y al pensar que volveré Nuevamente de besarte, ya jamás me apartaré Siento una gran desilusión al pensar en ti mi amor Muy lejos te siento, mi bien Y ya feliz junto de ti, ¿qué más puedo desear? Eternamente te amaré, mi dulce amor Muy lejos te siento, mi bien Y ya feliz junto de ti, ¿qué más puedo desear? Eternamente te amaré, mi dulce amor Me consuela al recordarte y al pensar que volveré Nuevamente de besarte, ya jamás me apartaré Siento una gran desilusión al pensar en ti mi amor Muy lejos te siento, mi amor Muy lejos te siento, mi amor Muy lejos te siento, mi amor ¡Gracias! ¡Gracias!